Muy buenas hermanos de armas Y bienvenidos al que posiblemente sea el vídeo más serio que haga nunca Lo he reflexionado desde hace mucho y con algunas cosas que han pasado en mi vida Y el rumbo que ésta está tomando Pero me he dado cuenta de que no podré seguir siendo youtuber Antes lo hacía como hobby Me entretenía hacer AMVs Porque esos vídeos eran los que yo quería encontrar en Youtube AMVs de Marvel, de DC, de Star Wars Los gameplays, esos fueron básicamente por las bromas Y por los loles, como diríamos Jugaba con amigos y hacía videoreacciones Esos momentos ya... Son recuerdos de un pasado muy hermoso Las eras pasan Y los imperios deben caer Nuevas amistades aparecen Y otras se van Pero quedará siempre el recuerdo Siempre me quedará en la memoria El recuerdo de este canal De cada persona que comentó en cada vídeo De cada vídeo que hice Con todo el cariño Que pude albergar en mi corazón Pero... Si es verdad Que... Aunque sepa que este es el final Intento alargar este segundo al máximo Es como si... Supiese que este era el destino Que... Debía seguir Sabía que este canal algún día se cerraría Pero... Ha llegado el día de cerrarlo Y... No me veo con las fuerzas suficientes Para hacerlo Al fin y al cabo Han sido tres años Llenos de aventuras De amistades De vídeos Ví de reacciones Gameplays AMVs Historias de la Tierra Media Y de Star Wars Que dediqué Cada segundo Cada minuto De mi tiempo Para que vosotros Los disfrutaseis Ahora que lo pienso Ese tiempo No lo desperdicié Todo lo contrario Creé un legado Que me acompañara siempre Pues... Cuando recuerde mi infancia O mejor dicho Mi adolescencia Recordaré que tuve un canal He de admitir Que con el paso del tiempo Las ideas de AMV Se me iban agotando Y... Temas de... La Tierra Media Y de Star Wars Ya había gente mejor que yo Haciéndolos Sería vivir a la sombra De alguien Por eso he decidido Cerrar el canal Aunque... Mejor que cerrarlo Simplemente... Lo dejaré Inactivo Como tal No lo cerraré Mis vídeos seguirán estando Para que... Otras personas Puedan disfrutarlos No sé si alguna vez Volveré a subir algún vídeo O si tal vez Dentro de algunos años Me canse Y cierre el canal Por completo Aunque creo que eso No pasará Al fin y al cabo Es el legado Que he podido dejar En esta plataforma Ha sido mi opinión Sobre algunos temas AMVs que han hecho Que mucha gente Disfrute de ellos A todos aquellos Que me habéis apoyado Quiero agradeceros Vuestra ayuda Y vuestro cariño Y condicional A todos mis amigos Youtubers Mareko78 Varoelcreeper Y el último Y más reciente Joshlink Quiero desearos Suerte Espero que la fuerza Os acompañe En este camino Tan arduo Espero que la ilusión Por hacer vídeos Jamás desaparezca De vosotros Y Que lleguéis lejos Así como una vez Tuve yo ese afán Por llegar a lo más alto No me queda nada más Que decir Pero He de deciros Que no lloréis Pues el viaje No termina aquí Tal vez Dentro de algunos años Vuelva a sacar tiempo Para hacer vídeos En ese momento Abriré el ordenador Iniciaré el Camtasia Y cuando entre A Youtube Veré que tal vez Algunos os hayáis ido Otros hayáis venido Con la esperanza De que vuelva No puedo prometeros Que volveré Pero Os juro Que en lo más profundo De mi corazón Arde una llama Porque vuelva a tener Esa ilusión De subir vídeos De crear nuevos géneros Nuevas vídeo reacciones Y nuevos vídeos Sobre temas Frikis Y otakus Que la fuerza os acompañe Hijos de Ilúvatar Hasta siempre Que la fuerza os acompañe Gracias por ver el video.